4. Irene Urdangarín celebra esta semana su graduación, evento en el que va a tener lugar un reencuentro muy sonado que hace años que no se produce. Irene Urdangarín, 18 años, está a punto de vivir otro de los momentos más especiales de su vida. 5. Hace una semana, la hija pequeña de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín cumplió 18 años, y ahora va a sumar una celebración más. La joven pone fin a sus estudios previos a la universidad y, para cerrarlos por todo lo alto, este viernes disfrutará de su graduación. 6. Un evento en el que habrá incómodos reencuentros y sonadas ausencias. 7. Irene Urdangarín y sus compañeros de la Escuela Internacional de Ginebra, vivirán el próximo viernes un momento muy especial del que sus familiares serán testigos. 8. En el caso de la hija de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, podrá presumir de estar muy arropada. 9. En su graduación va a haber reencuentros de lo más sonados que a los protagonistas de los mismos no les importará vivir con tanto la infanta Cristina como Iñaki Urdangarín, estarán junto a su hija pequeña en esta jornada tan señalada. 9. Ahora que se encontrarían ultimando los detalles de su divorcio, algo para lo que estaban esperando a que Irene cumpliera la mayoría de edad, se verán en Suiza, donde vivieron juntos durante muchos años después de que se marcharan de España debido a la polémica del caso Noos. 10. Si ya este reencuentro llama la atención, hay otro por el que se verá eclipsado. Tal y como informan desde OcDiario, está previsto que los reyes Juan Carlos... 10. El rey Juan Carlos... 10. El rey Juan Carlos... 10. El rey Juan Carlos...